buen día buenas tardes buenas noches no sé a qué hora ustedes van a ver esto pero sí sé que se van a entretener mucho y van a salir de dudas con relación a este caso verdad que está ocurriendo en las redes sociales que va a pasar de las redes sociales a simplemente haber sido una sátira una burla un poco de comedia un poco de risa va a pasar y va a ir a donde tiene que ir que es al ministerio público y probablemente creo yo creo yo a nuria porque yo creo que muchos de ustedes no conocían a una persona no sé cómo decirle si doctora si especialistas y con metóloga no sé esta joven que está aquí ha denunciado a carlos montescu el humorista el comediante dominicano tipo durísimo sea uno de los mejores comediantes que tenemos en estos tiempos yo diría para mí tiene de los nuevos de los de las redes sociales tiene que ser uno de los tres mejores verdad respeto a anderson humor respeto a muchísimos que son muy buenos pero carlos montescu para mí oye punto y aparte lógicamente cada quien hace un humor con diferente batiza y diferentes conceptos miren esta señora que ustedes ven aquí se llama mírenlo ahí se llama gladiolis juma alvarado ella es emprendedora empresaria ciclista fitness medicina remodelación corporal estética avanzada nutrición fitness cuerpo perfecto perfect fitness también tiene un negocio que se llama el cuerpo cuerpo perfecto que se llama o sea cuerpo perfecto cuerpo perfecto aesthetic clinic belleza cosmética y cuidado personal remodelación corporal estética avanzada corporal facial no invasiva no invasiva significa de que no son procedimientos quirúrgicos ok que ya no doctora pero yo le voy a explicar una cosa aquí o de aquí podríamos estar frente a la próxima elizabeth silberio y cuidado si peor pero mucho peor dice aquí 100% sin ujía bajas de colombia moca república dominicana el contacto y ya ustedes saben qué pasa que ella dio esta declaración ese caballero hay que pararlo me hace caballero hay que pararlo y dentro de todas mis mis ocupaciones que tengo ustedes están escuchando eso pero esto es por esto te menciono tres aparenteología es indispensable en el área de la estética para eliminar belleza localizada si usted no se pone su ceja por encima de la oreja no está dentro de la mora de la paratología en el 2024 si usted no se pone un contorno más negro que la base blanca usted no está dentro de la paratología en el 2024 estos son consejos de la paratóloga que pasa que ella está denunciando en los medios y creo que va hasta proceder legalmente en contra de carlos y de también de otros dueños de páginas como el caso de ese que él se quiere su memero todo el mundo lo conoce ese que él subió algo relacionado a que probablemente que mandarle este caso a nuria y ella le escribió así dice aquí en otro orden aproveche y acuse de que es de acuse de que estoy trabajando con títulos diplomas falsos hágalo formalmente y público y públicamente señores se quiere de los santos gómez cédula identidad desde allí investigó todo lo que mucha gente está sofocándose como se quiere se quiere una persona pública a él no le importa que usted haga lo que usted quiera usted puede saber de si se quiere una persona pública o sea se sabe quién es creen que no que se quiera hacer memes porque él se pone detrás de una careta no tiene una persona pública hasta foto y todo de la y dice aquí pone su cédula su residencia con cuenta bancaria en banco de reserva terminal tal le cuento o sea ella 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 es intimidante esa señora le cuento que le agradezco su publicación y mención en su página apoyando también el laja la palabra empresa con b que se puso de moda hace unos años pero entonces de todas maneras se lo agradezco sólo hagamos el favor de no sólo etiquetar a la distinguida periodista nubia piera quien hace un excelente labor por nuestro país también este que me etiquete me a salud pública a la decisión de impuestos internos al ministro de trabajo y todas las demás organizaciones gubernamentales que tengan nuestro país por la cual yo y mi marca cuerpo perfecto debamos regirnos y de paso cuento cuando le pregunten a dios por qué seré bueno se fue en una siguió me subes queriendo me atemorizar con la distinguida periodista no ya pierda pero ocultas mis comentarios donde tal huevo sea ella porque sé que muchos de ustedes que podrían pensar que es un hombre wow muchos podrían pensar que es un hombre pero no es un hombre es una mujer pasa es que ella se ha pasado los últimos que se yo 10 años haciéndose procedimientos quirúrgicos que le ha le han puesto esa belleza yo diría anormal las bellezas son subjetivas para mí eso no es belleza para mí eso es dañarse su rostro para mí eso es todo lo contrario lo que es belleza pero para ella es belleza ok vamos a escuchar lo de que dice a carlos montecú siento que porque hay un dato bien alarmante recuerden ella no es doctora ella no se vende como doctora porque debemos de llegar un poquito más lejos siento que alguien tiene que decirles de caballero que las mujeres se respetan pero sobre todo que si habemos un grupo de seres humanos que estamos habemos no se usa trabajando con la salud emocional de las personas para estabilizar ayudar falso una cirugía estética no le va a cambiar el cerebro a la gente lastimosamente la depresión y la baja autoestima debilidad emocional por así decirlo ahora es psicóloga la señora condición no tiene no tiene género pero en la mujer agarra muy duro entonces si lo que estamos haciendo pero que estamos aportando un granito de arena para poder ayudar las mujeres a que puedan tener salud emocional de qué manera lo vamos a lograr con un caballero con un caballero como ese que se esté lucrando para ganar plata de burla de la salud emocional de las mujeres muchísimas gracias a todas esas personas que me escribieron que me dijeron que no me sintiera mal ok créanme que gladiol y gladiol y es por si no me sentí no 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 se sintió que miren hay un asunto con relación a esta señora y es que ella le dice a ese quien donde ella ha dicho mira ella para lo que no todavía no creen que es una mujer ella publicó hace unos años una foto de ella con su padre precisamente su padre lamentablemente no está con nosotros ese ella de niña y tengo fotos de ella de hace unos años esta foto de hace unos años miren esta foto esa es ella lo que pasa es que ella vio un cambio drástico a medida de que se fue introduciendo en el mundo de la cirugía estética y los procedimientos estéticos miren aquí a la gladiol y es la misma persona y ella dijo algo a ese que el bien importante que tenemos que tener en cuenta verdad que muestra en título algo que ella haya dicho que ella es doctora míralo aquí en otro orden aproveche y acúseme de que estoy trabajando con títulos diplomas falso hágalo formalmente y públicamente no gladiol y nosotros no vamos a hacer esa acusación porque nosotros no somos idiotas pero hay algo que yo quiero que tú me explique gladiol y quiero que me explique es por qué tú te vendes como doctora porque tú desde hace muchos años andas utilizando instrumentaria de médico es tanto que gladiol y supuestamente verdad estudiaba medicina miren aquí son fotos de ella que están en su instagram público del año 2015 en donde aparentemente si estudió medicina o no sé qué rayos así ahí no sé por qué alguien no tiene necesariamente que decir soy doctora para venderse como médico pero el que se viste así verdad el que anda con un estetoscopio con un t un tensiómetro el que anda con instrumentaria de médico como esta que le voy a mostrar jejeje estas que le voy a mostrar no tiene que decir no tiene que decir que es médico no tiene que mostrar porque si mañana yo salgo verdad a la calle con estas ropas donde tengo un estetoscopio lo tengo como medalla en mi ropa a mí me van a preguntar viejo tú eres doctor si mañana salgo si mañana salgo si mañana salgo a la calle con una medalla que tiene la insignia utilizada por los médicos que es esa que está arriba y debajo ando con un estetoscopio como medalla creo que la gente ni tiene que preguntarme que soy médico no tengo que decir yo soy médico porque la gente hace una instrucción lógica de lo que tú aparentemente quieres dar a entender que no eres pero si eres o no eres no sabemos otra cosa quisiera que ella me explique a mí esas chaquetas esas chaquetas que utilizas y que en cada una de las fotografías que tengo yo de ella oculta que hay detrás de tu nombre vamos a darle un giro porque nosotros sabemos de esto y queremos que Nuri investigue este caso es tan inteligente podría yo decir que sube la foto en modo espejo así es que las fotos están así las descargue yo de tu instagram para que la gente no pueda leer lo que está ahí y que lo que hay ahí pues utilizamos la herramienta de las computadoras nuestra capacidad para utilizar estos programas para poder leer que hay aquí y ahí nosotros vemos claramente que en esa medallita hay una A con un punto al final no podemos decir que hay un DRA que significaría la doctora gladiola medicina 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 estética facial y corporal lipomordenamiento corporal no invasivo porque ellos no hacen ningún procedimiento no invasivo pero no hacer un procedimiento no invasivo la mayoría de los cirujanos de los médicos perdón no hacen procedimientos invasivos entonces qué es lo que hay detrás de esa medallita de esa medallita de esa medallita de médico que tú tienes ahí yo veo una A y una A y un punto que me daría a entender a mí que es de doctora tú quieres molestar a Carlos Montesquieu por haber hecho una sátira que la ha hecho por mucho tiempo y eres la primera persona que se siente ofendida con tal sátira con tal sátira y estás en tu derecho otra cosa esa foto que está aquí ven su rostro todo normal y dónde está el encabezado de su chaqueta de trabajo qué es lo que se ve borroso ahí no voy a decir nada simplemente instruyan ustedes si eso no es una DRA no hay que decir que soy médico para que la gente crea verdad y no es como dice Cosculluela que todos los perros que todos los perros estén debajo de un vehículo no significa que son mecánicos pero si yo veo un señor con herramientas debajo de mi vehículo voy a pensar que es un ladrón o un mecánico entonces sigue utilizando el mismo método miren esa es otra fotografía la sube en modo espejo verdad sube en modo espejo y si nosotros volteamos el espejo hay utiliza la misma herramienta de cubrir donde dice de donde yo donde yo opino libremente tengo derecho a opinar me encantaría ver eso pero puede ser que hay que que hay detrás de eso de la de la medallita dominicana que hay que hay me encantaría que gladiolis vela muestre que hay detrás de eso que oculta ella y en su bata no necesitas de poner títulos de que eres doctora simplemente a mí eso me hace eso me hace ruido gladioli y saben por qué he decidido hacer este vídeo porque hay muchas personas en estos tiempos que no entienden que desde que usted toma la decisión de grabar su rostro tomarse una foto y hacerlo público usted está entregándole al mundo que le hagan eso y más y que hay que entender que carlos montesquieu es un humorista simplemente hacen sátira de tú de ti entonces porque la molestia la molestia está en que esta señora aparentemente tiene que tener algún tipo de problema que le ha afectado mucho esa sátira porque mija lamentablemente el caso eso que carlos montesquieu mostró ahí eso es lo que nosotros percibimos eso es lo que nosotros vemos en ti vemos un rostro que no está bien vemos algo que no es una belleza normal para mí mi opinión tengo derecho que quieren coartar el derecho este grupo de y letrados que dicen habemos en vez de hay somos y letrados incultos que se hacen de dinero y quieren estar amenando y molestando la vida dejen de molestar y asuman de que detrás de todo lo que ustedes han logrado vía las redes sociales esto es parte de parte de ella subió hasta la ley diciendo que esto es un men de alta tecnología lo que han hecho con ella nadie ha hecho nada contigo mi amor simplemente queremos saber porque ocultas lo que hay detrás de tu nombre en tus batas Carlos Montecu simplemente hace simplemente hace una sátira se trabaja como un comediante dios mío ustedes quieren que el humor desaparezca ahí con tanta ñoñería usted se puede ofender está bien usted tiene su derecho de ofenderse pero hacer un show él ha hecho eso con miles de mujeres con cientos de mujeres y no pasa nada pero esta señora se está metiendo en un lío grande aquí ya subió gladiolis que es a mí no intimida a nadie la ley número 9604 del 28 de enero del 2004 institucional de la policía oigan es una ley de la policía la declaración eliminatoria bla 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 sin autorización sin facultad o autoridad legal estaturía reglamentaria o de cualquier otro índole para poseer usar o hacer algo sin tener poder legítimo esto incluye la falta o la carencia total de autorización expresa o tácita y la transición de límites de la autorización que se posee sistema de información dispositivo conjunto dispositivo que utilizan las delitos de entero de tecnología aquella conducta voluntaria ok mi hija subiste una ahí que es totalmente contradictoria a lo que tú estás haciendo mi hermano estamos hablando de que una libro o sea desde si ese eso lo hubiera hecho en la televisión y no sería un crimen tecnología que sería entonces eso es una estupidez grande dejen su ñoñería dejen su ñoñería quieren ser figuras públicas vamos vamos a ver esto no vamos a ver esto vamos a ver el vídeo sí de algunas cosas que ella dice mi amor si tú tienes problemas mentales retírate suelta el celular y ya y punto importante como siempre digo no es que nadie opine de uno es que uno opine de uno y es lo que uno quiere ver en el espejo estaban esperando toda la foto en el espejo toda la foto en modo espejo que hace para que no se vea que tú estás ocultando algo detrás de tu nombre por una situación por así decirlo Nuria que se ha presentado en las redes sociales por un ser humano que yo sería incapaz de hacer lo que él hace yo sería completamente incapaz de revocarme hacia él en la misma manera porque entiendo lo que es valor humano y entiendo lo que es la salud mental y emocional de las personas entonces muchas personas se han visto indignada muchas personas se han visto no sé pero su cara me parece como que el 18 tigres le tiran a pum 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 y está hinchada mano o sea yo no sé lo que es belleza mujeres eso no es belleza eso no es belleza no es belleza y si usted quiere conseguir de que es lo que dice ella no porque nosotros aquí nosotros logramos de que muchas mujeres suba su autoactiva literalmente fue lo que quiso decir como que nosotros servimos para ayudar a esas mujeres que tienen auto mija mire yo sé que hay mujeres que dan a luz hay mujeres que pasan por procedir procesos procesos en donde su cuerpo queda quizás tú sabes pero un arreglito no hace daño pero el problema es que esta mujer se ha arreglado la vida es entera dios mío pero es su vida pero eso no es salud mental eso no te va a ayudar eso es lo que te va hay un trastorno que yo quiero que ustedes lo conozcan es un trastorno que se llama para no decirlo mal lo estoy corroborando aquí que se llama trastorno trastorno disfórmico corporal que es el trastorno disfórmico corporal bueno yo se lo voy a colocar pero sigamos escuchando para poder hacer el capture me han escrito ya llegó tu youtuber ok muchas personas me han escrito muchos mensajes creyendo que que me ha afectado mija si te ha afectado si te ha afectado haya querido empañar mi imagen como lo ha hecho con muchas mujeres que él haya querido usarme contenido mostrándome realmente como no soy porque yo no soy así mostrándome dirían acá en República Dominicana de una manera payasa sin importarle si eso me va a doler a ver si me va a romper el corazón si me va miren aquí miren trastorno disfórmico corporal se llama también TDC en psicología así que lo no digo que ella tenga eso porque yo no soy médico y yo no la he evaluado psicológicamente para yo poder decir lo que es ni soy psicólogo ni soy psiquiatra ni ningún profesional de la conducta es lo que yo veo lo que yo opino y si usted mujer que está viendo este vídeo miren como esa muchacha era una muchacha bien bonita y miren lo que se convirtió miren en lo que se ha convertido de ser una muchacha bonita miren en qué se convirtió Dios mío eso no es belleza dice trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas o sea es una persona que está obsesionada está intensa pensando dándole mente por un supuesto defecto percibido en las características físicas en tu cuerpo tú te ves una ñaña y ya hay que ir al médico ay la nariz la tengo grande ay los labios los tengo pequeños muchas las que te meten el mundo del consumismo que te hacen pensar que es una mujer perfecta que fulanita es perfecta mentira las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias sin embargo las personas pueden pasar horas al día tratando de corregirlas la persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías el tratamiento puede incluir terapia y el uso de medicamentos antidepresivos yo sé que muchas me van a decir que casi todas las mujeres sufren de eso no es que la mayoría de la mujer que sufre de eso cuando eso es extremo es cuando tú llegas a estar operándote cada rato lo que le pasan a muchas de estas mujeres de los medios que siempre están de cirujano en cirujano es eso a ocasionar cualquier trauma emocional si me va a bajar el nivel de desempeño laboral a causa de todos esos mensajes despiadados que se ponen sin esa persona le has dado demasiada importancia a mi hija claro que te ha afectado nadie tenga excusa pero el tercer proyecto que va es una fundación para ayudar a las mujeres a lograr ok ella es activista ahora de estar burlas de esta para hacer para reírse para mofarse de cosas que la hace de ese daño a la salud emocional no a mí porque gladiola y suma es relajada yo me siento feliz con la vida no mi amor tú no te sientes feliz con esa vida he logrado gracias a Dios yo no me sentiría feliz con esa vida he logrado todas mis metas le decía a mi coach a mi coach Jorge Arbaje que tenía que ponerme metas nuevas porque a mi 33 años ok yo creo todas mis metas 33 no 49 pero sobre todo la meta de poder servir y de poder llevar llevar a llegar a más personas ay mi hija ya somos ochocientos y pico de miles de la cuenta de cuerpo perfecto que es la cuenta que me interesa es la cuenta que me interesa la cuenta de mi trabajo la cuenta donde yo ayudo ok donde yo ayudo a la persona a verse como le dé la gana y el estudiante aparentemente de televisión a verse como quiera si yo quiero tener estos labios espampanantes a quien le importa a quien tengo que pedirle permiso si usted quiere tener unos labios así también a quien tiene que pedirle permiso si yo quise transformarme como la gente me dice ay que usted antes se vea más bonita anteriormente que era muy pobre ahora es que hago cosas raras porque tengo demasiadas cosas ok anteriormente que era muy fea porque era muy delgada tenía la nariz muy grande ahora es que parezco un transexual porque es que demasiado seno que demasiada boca demasiada jeta que la nariz que muy fina que este peinado que no se usa y la nariz no la veo fina que lo entiendes es lo que pasa mija que tú la da aumente a todo lo que la gente le da su gana y por eso que estás como estás y tiene que estar hablando hoy pero yo lo que pregunto es porque ella utiliza instrumentaria que utilizan los médicos le voy a decir le voy a decir algo imaginen algo imaginenlo ahora mismo a su casa entra una persona verdad vestido de con un uniforme militar verdad verdad usted ve esa persona que entró a su casa que usted le va a preguntar que usted le va a preguntar aparte de decirle que rayos hace en mi casa usted le va a preguntar usted es militar verdad pero si usted ve que una persona entra a su casa con esta instrumentaria con esta instrumentaria y peor aún y peor aún y peor aún peor aún peor aún una persona que entre a su casa y quitamos el modo espejo y hay algo ahí que no me que con esa medallita de médico pues hombre dios mío yo no tengo que ni decirle a ustedes que yo soy médico ni tengo que poner un diploma de que soy médico miren aquí en youtube nosotros utilizamos algo que se llama clickbait que también le puedo buscar que es clickbait 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 es se lo voy a mostrar en imagen que es un clickbait porque los clickbait son anzuelos que es un anzuelo bueno para no ser lo difícil lo que usted le pone a la caña cuando usted va a pescar un animal un pescado un pez esto es un clickbait esto es un clickbait eso es un anzuelo lo que pasa es que hoy en día hay personas que no necesitan decir lo que es para atraer la atención de los demás esa señora se vende se vende su imagen no su imagen no verbal sino corporal de que ella es médico utilice el clickbait de ponerse ropa de médico carajo voy a romper el micrófono por cierto gracias al CAI que me ayudó a resolver el problemita que teníamos el CAI se ganó su su ventajol yo no tengo que decir que soy médico es como yo yo no tengo que decirle a ustedes que yo soy youtuber porque eso se sabe ni tengo que decirle que soy comunicador porque eso se sabe yo no tengo que decirle a ustedes soy dominicano porque que lo que manito claro que soy dominicano que hay detrás de todas esas imágenes en modo espejo que es lo que cubre que es lo que hay detrás de esa bandera colombiana que está ahí en esa medalla ya brother que es lo que hay mi amor deja de utilizar clickbait y te estoy y te estoy te estoy aconsejando yo no quiero que tu negocio se joda porque según vi tienes empleadas pero cuida a tus empleados cuidándote tú deja de estar utilizando instrumentaria de médico médico porque cuando el colegio médico te agarre y salud pública vas a vas a te van a cerrar todos los negocios verdad entonces con relación a lo de Carlos lo de Ziquiel dale van de esa gente dale van de esa gente que esa gente lo que están haciendo su trabajo y si usted la afecta usted los bloqueas los bloquea y ya ella fue a medios de comunicación allá en moca y que unas breves palabras de este tema el humor o contenido y de las eso es embuste de todo el mundo otro lo que eso nos dio risa y punto deje su ñoñería y siga trabajando y deje de estar utilizando el clickbait de que usted es médico deje de estar utilizando el anzuelo para que todas las personas coman del anzuelo y caigan oye y punto un abrazo a todos video largo video interesante video bueno video que va a ayudar mucha gente y esto no significa siempre lo he dicho lo dije con el caso de Elizabeth Silverio con el caso de la venezolana con el caso de muchos que tienen clínicas no significa que todo el que esté ahí no sea médico de media de personas que sí pueden ser médicos y ella puede ser que no practique la medicina eso sería bueno investigar si ella ha hecho algún tipo de procedimientos que amerita de la atención de un médico ya saben deja de estar utilizando el tetoscopio que tenemos el bajo verdad por cierto por cierto he visto mucha gente que estudió periodismo y comunicación social la mejor periodista de este país no estudió comunicación social ni periodismo que es Nuria Piera y dice la constitución de la república que para ser periodista comunicador no se necesita ir a una universidad con usted usted hablar bien si se lo estoy diciendo para que para que entienda usted porque muchísimos que hablan mal y nadie los critica porque tienen un título recuerdo algo que dijo Juan Esteban oiga me gustó algo que dijo Juan Esteban hace un tiempo que se lo voy a recordar a muchas personas que creen que por tener un título profesional de profesional creen que son más o menos ser profesional está bien eso es increíble eso es lo mejor ojalá que todo el mundo sea pero dijo Juan Esteban que la profesionalidad no es una palabra que tú te adjudicas para definición más bien es una palabra que por acción te describe mucha gente por ahí que profesional no dan ni nada sirven para nada son unas lacras de profesionales que cometen errores todos los días pero porque tienen un título ahí está bien entonces veo bloque el periodismo mucha gente que carreras que la medicina sí que no se puede inventar medicina usted tiene que ser médico para practicar porque usted necesita pasar y tener una licencia para poder ser médico para ser comunicado no se necesita eso el que se sienta ofendido con un comunicador satisfactoria me detiene la capacidad de bloquearlo de no verlo de apagar el radio el televisor por eso los periódicos los periódicos contratan periodistas que eso está bien está bien porque usted tiene que leer el periódico y sale sí o sí se lo ponen en la cara el periódico también usted puede no leer el periódico usted no está obligado a leer a escuchar a nadie entiendan eso la mayoría de los grandes periodistas dominicanos no estudiaron periodismo de los grandes comunicadores un abrazo a todos y ya saben y ya saben